Mi nombre es Malcolm Young Cross de Slam City. Saludos para Vistarma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digamos así, de gráficos de Spectrum sobre todo hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo soy, yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Date cuenta que yo me he criado con los cerveos prácticamente de los kiosk. A mí como me gusta mucho el cine, y una vez oigo podcasts de videojuegos y oigo un montón de cine... Y creo que 560 dos días, 3 euros un par de días, o tres. ¿Qué toque entonces? Nos encontramos ante el Trinity College. Aquí tienes Macarilleta. Aquí la placa marca como 1020 metros de altura ya. Por favor, pues a la manifesto, bienvenidos al espectáculo. Como diría el mítico Andrés Montes, bienvenidos al club. Aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. Por favor, lo conocéis todos. Es la segunda parte de OutRun. ¿Qué tal, Arcade Maníacos? ¿Qué tal? ¿Lo lleváis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en los Arcades de mi pueblo. Seguimos, seguimos en la cafetería yoga, cafetería discoteca yoga. Vuelvo a repetir, como siempre, al inicio de cada vídeo, aquellos que no sepáis de qué estamos hablando, os remito al vídeo número 4 de la serie, en el que hago un paseo virtual por todo el pueblo y se ve cada uno de los garitos en los que estaban estas máquinas Arcades que tratamos en esta sección. Voy a ir cargándolo, como veis, el arcade de hoy es Rally Bike. Vamos a ver si lo pongo en condiciones. Y lo pongo aquí también, mayormente. ¡Epa! Bueno, 1988, ahí lo veis, Taito Corporation, nueva máquina de Taito, igual que la anterior, el Curi Quintón. Máquina, que por lo que he visto aquí en internet, en la Wikipedia, no tenía ni idea, sufrió un port, un port a la NES. He estado echando un ojo a un vídeo, porque no sabía de la existencia a este juego, creía que era inédito de máquina Arcade, y no tiene mala pinta ese port, va a haber que probarlo, pero no tiene nada mala pinta. Bueno, Rally Bike, un juego que a mí particularmente me gusta mucho. En su día llegaba a manejar bastante, bueno, manejar bastante, manejar bastante, a lo mejor son pasar dos o tres fases, y con cinco duros ya tenía sumida. Un juego altamente inspirado, yo diría que casi se podría calificar, no de Remei, vale, pero sí con muy fuerte inspiración en otro título muy clásico que se llama Traverse USA, en el que tenemos también la misma perspectiva de la moto cenital, desde arriba, como vemos en este Rally Bike, y que nos proponía ese Traverse USA, pues nada más y nada menos que cruzar Estados Unidos de lado a lado. Máquina de Traverse USA que yo no conocí en formato original, no la vi en la época, la descubrí a través de MAME ya, en la época de la emulación, y que me sorprendió bastante, le llegué a dar bastante tralla e incluso me lo llegué a acabar. No se puede decir lo mismo del Rally Bike, que no me lo acabo, bueno, no me lo acabo, es que poco avanzo, pero aún así ya sabéis que el género de carreras es uno de mis favoritos y Rally Bike me gusta mucho. Nos llegó esta máquina aquí, la gente, esta tuvo mucho éxito, estuvo bastante tiempo por aquí, la gente se gastó sus monedas de 5 duros fuertemente. Una máquina en la que debemos de avanzar por fases, debemos de coger turbo si queremos ir más rápido, y debemos de parar a repostar porque si se nos acaba la gasofa estamos, o habremos terminado la carrera. Ahora, concretamente veis ahí que tenemos a mano derecha, pues, tanto una barra de velocidad como la de gasolina, pues eso, no debemos de llegar, no debemos de dejar que se nos agote esa gasolina, y debemos de llegar ahí, si os fijáis también a mano derecha trae rank, debajo del mapa 60. Bueno, debemos de avanzar y al final de cada fase se nos dice en la posición que debemos de llegar, por lo menos para clasificarnos, pues yo que sé, a lo mejor dice del 45 para arriba o lo que sea. Pero bueno, vamos a echar unas partidillas, se maneja, si no recuerdo mal, creo que me tiro, no sé si me tiro 5 duros o no. ¿Sabe por qué no me está pillando el mandete? Y no sé por qué... Vale, ahora. Si no tengo seleccionada la ventana de juego, ¿cómo me va a pillar el mando? Vale. Vamos. ¿No lo veis que inauguro aquí? Esto se juega a lo siguiente, se deja el botón apretado para ir a esa velocidad, pero veis que no pasa el 140, hay que dar el mando hacia arriba para que nos suba al tope de velocidad, y luego ya izquierda-derecha y ya está, ya con el segundo botón, pues frenamos, ¿vale? Bueno, ahora no sé si estaré ya perdiendo bastante tiempo, o soltamos. Este ítem lo que nos permite... Y alarme. Es difícil, es un juego difícil en el que la habilidad prima por encima de todo. Si soltamos, pues desacelere también, ¿vale? Como veis aquí, voy a primero a mostraros... Veis que sube ahí, ranking 58, según van pasando motos nos van adelantando, esto nos recarga un poco la gasolina. Bueno, aquí no habría que haber entrado porque es muy al inicio y tenemos gasolina de sobra, pero bueno, ya... Hay que frenar un poco también, ¿eh? No os confiar porque veis que os podéis comer... Esos saltos también los hay que coger muy de vez en cuando, a veces son muy necesarios para pasar por determinadas zonas. Bueno, estoy haciendo exactamente nada. Ahora cuidado aquí con los... Bueno, estoy más tiempo por el suelo, claramente, que jugando. Pero bueno, hace tiempo que no juego. Estamos ya al final de la fase, veis arriba en el mapa a la derecha que indica cuánto de lejos estamos del final, ¿vale? Ahora aquí al final de la primera fase hay un camionete que nos ayuda un poco en nuestra labor, que si lo cogemos, lo tenemos que coger ahí saltando, ahí. Bueno, ahí nos da un turbo, ¿veis? Aquí lo que podemos hacer es ir matando motos y vamos adelantando posiciones, ¿vale? Y así conseguimos llegar en el puesto número 26, pese a que jugué como lo JT, no, lo siguiente. Bueno, ahí nos da puntos por todas las motos que hemos adelantado y ahora nos dice la posición que tenemos que llegar en la siguiente. Pasamos, nos recarga la gasolina, perdón. Y veis, qualifying run el 25, hay que llegar al 25, ¿eh? Como no llega el 25 o se te acabe la gasolina, da igual que llegues al final, que no pasas. También nos encontraremos entre fase y fase alguna fase de bonus. Vamos, eh, tenía que haber cogido la, uff, ha que haber saltado. Ay, a choque contra un lateral, mínimo choque, quedas vendidete. Bueno, veis que estamos en el ranking 42 de la FIFA. Vamos allá, cuidado con esos coches, bueno, ahí lo veis que salen de su aparcamiento. Ahora cogemos el turbo. Cuidado al meterse por aquí, porque luego hay que salir. Tiene su viciaco este juego, eh, cuidadín, que este juego tiene su viciaco. Cuidado ahí. Nos suelta a gasofa. Uff, estoy casi sin gasofa. Me suelta un poco para avanzar posiciones. Si consigo llegar al final. Uff, entré ahí en sexta posición. Sí señor. Bueno, avanzamos una fase más. Parecía que había empezado como el ojete, pero bueno, ya veis, más que nada veis la mecánica. Es muy simple. Con un botón. Con un botón, pues, aceleramos y dando hacia adelante vamos a más caña todavía. ¿Veis aquí el bonus stage? Efectivamente. Pues básicamente es encoger eso que nos tira el helicóptero. Y si tropezamos, pues, por supuesto, estamos fuera del bonus. ¿Veis ahí cómo se complica metiéndonos por el puente? Que no se ve una puta mierda. Y podemos avanzar como mucho tres millas, que lo veis ahí todo en el mapear. Echarle un ojo también. No os olvidéis de echarle un ojo a Traverse USA. Veréis que hay una fase exactamente igual que esta en Traverse USA. Por eso digo que... Igual se podría considerar un remake no oficial. Cuidado porque aquí... Se me fue el mando. ¿Veis que cuando paso por la zona más marrones, que no hay camino, pues... La moto se frena, ¿vale? Esto no es que la estoy frenando yo. Estoy aquí y se pone muy duro el tema. Vamos a llegar aquí en esta fase a un pueblo así... Rollete oesteamericano. Necesitaba gasofa, eso sí. Me da puntos al cabroncete de él. A ver si me indica una gasolinera por aquí o algo. Sé que en el pueblo creo que hay. Si no me equivoco. Aquí me indica gasolinera. Ahora la cuestión es saber dónde está. Ahí. Claro, cuando te metes en la gasolinera es como si fuera la Fórmula 1. ¿Veis que me adelantan motos y voy perdiendo posición? Si no me fijé yo en la posición... Ah, ranking 25, vale. Joder, la moto de los cojones, ¿eh? Fue a por mí. Además, no me acuerdo ahora, no lo estoy controlando. No sé si cuando te chocas te baja... Te baja la gasofa. Ay, me quedé sin gasofa y no entré... No entré a por ella. Vamos a grabar y vamos a echarnos otra partida acá. Vamos a echarnos otra partida acá. Y bueno, no. Lo quitamos. Cinco pavos. Y venga, última partida, vale. Clasificación en el número 30. Posición número 30. Grande Rally Bike. Es una pena ahí que hay muchas máquinas de estas. Bueno, el otro día vimos con Curie Quintón que quedó... Que quedó inédita de... De máquina arcade. Joder. Que se complica la cosa potente. Sigo sin fijarme si... Si el chocar... Es pura memorización. Esta máquina, por dónde van los... Los caminos. Veis ahí. Mierda, caí encima de la... A ver si me acuerdo de coger ahora el camioncete. Que da mucha vida. A ver, podéis no pillarlo igual, eh. Pero bueno, si no ni gastas gasofa, avanzas mogollón de posiciones. Que no tienes problema de que vayas a morir al chocarte. Que decía que es una pena que haya ranking 17. Que haya muchas máquinas de estas. Están de puta madre y hayan quedado inéditas en arcade. Bueno, ese es este el caso que ya digo que... Buscando por internet, pues vi que había una versión de... En NES que yo desconocía completamente. Luego me puse a ver un vídeo y... No tiene mala pinta. Lo vi un vídeo así por encima, así que... Creo que me voy a decidir a probarla también en la NES. Este Rally Bike. A ver qué... Qué tal pinta. Ufff. Joder. Estaba yo ahora con la cabeza en lo del... En lo del... En lo del coche. Para saltarle por encima. ¡Ay! Yo creo que sí que baja... Que baja... A Sofa, ¿no? Cuando chocamos, ¿o qué? Ufff. ¡Qué mal! Y necesitaba casi entrar a la gasolinera, eh. Pues no conseguí entrar, cojonodo. Vale. Hay un poco de gasofa que nunca viene mal. Lo que pasa es que ahora, claro, tengo que... Tengo que remontar. Aquí veis que lo suyo es meterse por aquí, pero... Lo he jodido porque hay que... Hay que andar saliendo. Vamos a dejar ahí que nos pasen. Frenar un poco. Al no ir tan a lo loco. Al no ir tan a lo loco. Suelta gasofa el helicóptero. Y el turbo nos alza otra vez a la posición número 17 de esta segunda fase. Vamos a ver, conseguía llegar la del... Esta fase del desierto la conseguía pasar en su día, eh. Eh... Incluso llegaba a una fase que pasas como... Pasa como unos trenes o un tren o algo así. Eh... Por en medio. Y hay que pasar muy rápido entre las vías para que no te pille. Y... Y es jodido, eh. Creedme. O por lo menos para mí que soy un puto... Manta. Ves que cada vez que cogemos un... Un nuevo turbo... Estos... Va más rápido. Wow. Y avanzamos. Ves que esto también... Esto pasó alguna vez. De estar casi en la meta. Y chocar por detrás. A lo mejor no tener gasofa y empujarte. Y pasar la fase, eh. Eso... Eso es completamente verosimil en este juego. Bueno, nos vamos a Finis, Arizona. Al desierto. Joder. Se que había levantado... Levantado el... El acelerador. Y con todo y como yo me lo comí. Vaya paquete. Es que aquí las motos... Veis que... Van... Van... Por ti. Parece que van... Como un imán. Por si tenías poco que te... Que te frenaran por aquí. Sí. Pues... Tienes que estar atento a las motos... A que te toquen los huevos. Y ahora es ahora para adelantar a esta. Joder. A ver. Vamos. Vamos. A ver... A ver dónde está la gasofa porque... Para que. Para de echar gasofa porque no tengo una puta mierda. Y todavía me queda mogollón de fase. Y debe haber gasolinera más adelante pero... Por si acá ¡No! Ahora no me quería meter, hombre No me quería meter aquí Posición 40 He perdido aquí, tenía el turbo Lo sigo teniendo Espero no comerme otra gasolinera más Para adelantar posiciones ¡Oh! Me mandaban en el 25, ¿no? Joder, por una posición Ahí lo tenéis Bueno, pues nada Aquí acaba mi participación Esto ha sido Rally Bike De Taito 1988 En los comentarios, como siempre, me ponéis Si lo conocíais Si lo conocisteis a posteriores Y tuvisteis la oportunidad de jugarlo en la época Yo me voy a grabar aquí en primera posición Me voy a grabar aquí en primera posición Ahí está Y echadle también Finalizamos Echadle también un BOS Traverse USA Porque está de luz El Traverse USA Lo traeré a lo mejor en el canal Pero no dentro de esta sección Y sí que voy a traer en uno Porque no dentro de esta sección Ya dije porque no No lo conocí en original Lo descubrí a través del MAME Y lo que sí voy a probar Y intentar traer aquí Es Es el La versión esta De Rally Bike De la NES Porque Bueno, no tiene No tiene mala pinta la adaptación Y yo la desconocía completamente Y creo que Va a ser merecedora De que De que le he hecho un BOS Pues nada Sin más, gente Un saludo a todos y a todas Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós